¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Ahora nos tenemos una nueva noticia. ¿Se acuerdan que estaba la pizca, la Yorkshire Terrier, la sushi y la mariachi? Pues, ¿qué creen? Que la pizca se murió hoy. Le dio un paro cardíaco después de 12 años de vida y la verdad estaba lloro y lloro antes de venir al programa, pero pues ni modo. ¿Ni modo? Mejor cambio de tema siendo lloro. Pero ya no va a estar la pizca. Entonces, pues, bueno, nunca un perro reemplaza a otro perro, pero... Pero pues si estaban de unas pizquitas chiquitititas, ahí me dicen, ¿ok? Bueno, pero este programa está muy padre el día de hoy, ¿verdad, Joe? Sí. Porque estuvimos en Los Ángeles. Kate le está yendo súper bien en Estados Unidos. Está haciendo una serie que se llama American Family y ya lleva varias temporadas y la verdad ha tenido oportunidad de trabajar con un súper director y con muchos actores y actrices que guau. ¿Ok? ¡Qué requete guau! Sí, entonces vamos un poquito a ver qué hace Kate por allá. ¿Qué le va a agarrar la miga o qué? Vamos a ver algo de American Family con Kate del Castillo Negrete Trigo. Trillo. Ah, trillo. ¡Arre! Hola, sorry. Hola, sorry. Kate's friend. Alex. Montserrat. Hola, Kate's friend. This is my friend. Welcome. Thank you. Can I have to do this, please? Please clear, please clear. Pictures of... Montserrat. She is Constance. Hi, Constance. I am Constance. Really? Who? I have no idea what we're doing. Constancia María. Constancia María. Constancia María. Ella es Constancia María, an American Family. I think I can meet my friends and sisters. Hey, you got your ursul. Thank you, bro. Ursul. Ursul. Mover la cámara más hacia la derecha. Y esta mujer. Miren cuánta gente está aquí. Bastante como en México, pero hay mucha gente en cuestión de poner props. Y Kate está escondida, mira ahí, en la puerta. Ay, señor, no se traje. Sí. Sorry. Está escondida. ¿Te lo aprendes a memoria? I don't know. I just heard put the blue side up. ¿De qué side of qué? Right there by your feet. Dicen que estaban trabajando. Ya basta. Are there some dinosaurs you can put on the floor? Here you go, buddy. Dinosauros. Coming at you. Apatosaurus. Dinosauros. Dinosauros. Now, I need dinosaurs where your feet are. Go ahead. You never need dinosaurs. Necesitan dinosaurios justo donde está su pie. ¿Por qué dinosaurios? Just take one. Face to the floor. It doesn't matter. You got a big green stuck on the bed, too. Yeah, grab a little alligator over there. ¿Por qué dinosaurios? ¿Qué chistos? Let's see if she crosses to the bureau. Ah, es que se ve lo que te lo tiran. Ok, here we go. Take your time. Vamos a ver la toma. Quiet. Stand here left. Very good. Now, put another dinosaurio next to you. Otro dinosaurio. ¿Qué? Uh, yes, let me see it. Can you pan down so I can see the dinosaurs? I don't know. Ok, yes, he likes that. Ok, that looks kind of like a boys room. Alright. Alright. ¿Quieren que parezca un cuarto de niño hombre? Oh, that's good. I like that. O sea, ninguna cotiría. ¿Qué? Yeah, some clothes. Ay, quieren que tienen ropa también. No, no, que siempre no. No, 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 no. Si cae en silencio. Está seguro. We're on a bail. Greg, that's yours. We're not, we're measuring? Uh, let's go, action. Is this in a fan? What's up in the action? The constant should be there already. I'm here. Where are you? Are we walking into it, doing the moment with the kitty cat and then... Yeah, but aren't you already here doing it? Ok. Not in the script. Woody, whatever you want me to do. I can be there. Get out. Watch. It's beautiful. Okay, alright. Go ahead, let's try that. And action. It's all right now. Because the cat have reverie, right? Yeah. You should hold the cat higher. So we can see you and cat. Now, should she move over to it? Should she be standing and move over to it? Cat was here. Ay, no. Uh, try it on the foot and stand and then the cat draws you to sit down. Let's go down. Ok. Que ponga el gato en el pie. Ok. Que ponga el script. Uh, wow. Que complicados. Que barraros. Don't mess with that. No, 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 no. You gotta follow the trail of toys, not to the bed, but to where Constance is and the action. Sorry. Perdón. Ok, now, uh, Kate enters. I was just thinking about this for a lovely film. Ok. Um, he can't sleep without his night out, so make sure that it's collecting, ok? No. Yeah. And, uh, he is really afraid of the dog across the street, so be aware of that. And, uh, his favorite after school snack is peanut butter. And, oh, God, I almost forgot. And this is really important for you. I promised him that I was going to take him to the rare targets next week. Lena, Lena, Lena. I want you to take him. You know, I'm just new at this. There's so many things for you to tell me. Please, we could all stay here together. That would make me instead of sorry. No, we can't stay here together. I'm going to miss him so much. Yeah. I'm going to miss him so much. I don't have a boom there. I'm going to miss him so much. Oigan, nos da muchísimo gusto que, que a nuestra queridísima Kate del Castillo, Negrete, Prillo. Es chica apellidos. No, no te los conocía, sorry. Sorry. Hasta hace poco me han tenido todos los apellidos. Oigan, este, le estoy llenando muy bien a los United States of America. Ese. ¿Para qué hablo? ¿Para qué digo cosas? Vamos a ver a la Kate. Ella tiene su gring car. Bueno, está, no encontré a esta mujer. Tiene su carro verde. Sofía Loren creo que está haciendo la serie con ella. ¿Quién es esa? Nada más conozco a Kate del Castillo. Eso. ¿Quién es esa? La Sorry. La Sofía Loren es otra. Entonces, la otra, ¿cómo se llama? Barbara Streisand. No, igual que de la, ahorita no sé mi nombre. De la camada. De la camada de Sofía Loren. La otra mujer, ¿quién es? Ha de ser Barbara Walters. No. Ahorita que me acorde, les digo, va. Ahora ya me traqué en la escalera. Hi, with my friend. What's your name? Todd. Todd. What did you do? Set dresser. All right. Technically, beyond set dresser. Yeah, you were putting the dinosaurs, right? Yeah, we were putting the dinosaurs. Eles said you were putting those dinosaurs. Is Kate good to work with? I've only been on a little ways, so I don't know. So she's a pain, yes. I don't know if you want to say that. She's very difficult. I can hear it. Yes, Ophelia. Yes. Ay, se llama Ophelia, Kate. You cannot say your first line at the door. You have to step in and, you know, at least close the door enough so that we don't see outside. Because this room is supposed to be upstairs. Oh, okay. Ah, que no puede decir su línea justo cuando sale de la puerta. ¿Por qué? Supuestamente este cuarto es en una planta alta y se ve acá afuera, que no es en donde es. Entonces, tiene que cerrar la puerta y decir su línea. Okay, stand at the door, the camera, we'll look out and see the rough foot floor. Look at the door, but it's a brute, but it's a brute, but it's a brute, but it's a brute. It's a brute, but it's a brute, but it's a brute, but it's a brute, but it's a brute. Yeah, so we're going to have to go to a two-by-three. Wow. What is that frog? Is that the camarógrafo? My friend. He's your friend? She's the one that does everything? The lucky frog. In case I get lonely at the camera. All right. Okay. Dice que cuando se siente solo con la cámara, eso amiga está rana. Está aquí. What's this slide? La cámara. Bring. Ay, no. Mon ami très vert. What? Mon ami très vert. Ah, merci. Bon ami très vert. Dime que se siente, sorry, trabajar aquí. Ay, se siente re chido. ¿Por qué? Chido. Porque se siente una, pues una así como que, pues que está en Hollywood. Está en Hollywood. ¿Es súper internacional el asunto? Bien internacional. ¿Con quién te llevas mejor de los que con los que trabajas? Con Constanza. ¿Con ella? Con Constanza? Sí. Pero se está conjuntando por una escena. ¿Te lo aprendes de memoria o no? Sí. A ver, dime, hazte para atrás. Always, baby. Always, baby, hazte para atrás. Dime tus líneas, ¿qué vas a decir? Ay, sí. No, oigo, ándale. Dime. Dime tus líneas. ¿Has conocido? No. Dime tus líneas. Ándale, un pedacito en inglés. Quiero irte del inglés de acá, de Hollywood. Ah, pero no es el inglés de Collingwood, mamá. Ya sé, porque eres este... Mexicana. Mexicana. Eres América Mexicana. Somos una familia como de chicanos. Ok, chicanos. Pero bueno, yo soy mexicana. Yo me acabo de unir a la familia porque me acabo de casar. En esta temporada, la temporada pasada, apenas era mi novio. Ok, y dime una línea, ¿podrías? ¿Una línea? Ajá. Ay, estúpida. Dale, algo, un texto en el inglés. Sorry. Este, bueno, entro y le diga. Le diga, niña, pero, uh, I want you to change it. No, no te voy a decir lo que... Es que hablan muy... Velo por PBS. Pero es que hablan muy bajito allá, como tienen un boom bien fregón, no me llega mi boom de mi camarita. Bueno, ella se está despidiendo porque se va de la casa y este es el cuarto del hijo de mi esposo. Entonces me quiere mucho y me dice que me está dando las instrucciones de que a él no le gusta que tener la lámpara prendida, no le gusta que tenga cuidado con el perro de enfrente, porque me da miedo y tal y tal, y tal y tal, que va a llevar a las carreras. Yo le digo, no, 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 no te preocupes, yo la voy a... Yo creo que tú lo lleves. Yo soy nueve en esto y necesito muchísimas cosas de ti para decirme. ¿Y ella era la nana o la amante de tu marido? ¿Ella? ¿Ella? ¿Ella era la qué? ¿La nana o la amante? No, ella es la esmana. Ah, perro. Bueno, este es el set de American Family. Aquí hay una habitación. Vamos a entrar a la casa de American Family, en donde trabajan con Kate Edwards, Edward James Olmos y Raquel Welch. Mira que hay otra cámara. Ah, Kate. Aquí estoy yo. ¿Ya me vieron que vine? Hey. Digo, hey. Hey. Hey, how are you? Good. So you're taking Kate's rare, Kate's behind? No, I'm in Constance. In Constance, okay. Kate's close-up from the other side. Oh, right. Allá hay una cámara de close-up para Kate. Este es el close-up de Constanza. Y en donde estábamos atrás, hay otra cosa. This way. I'm sorry. Thanks. Is that toilet? That's great. It's a good time. That's not good, but you look like you're sitting in a cover room. Esta es la cocina de una familia. De la familia de American Family, que supuestamente son chicanos. Son Mexican-Americans. De los cuales sabemos, bueno, hay muchos en Estados Unidos. Sabemos, ya me ando incluyendo. Mira las fotos de la familia. No puede faltar la virgencita de Guadalupe. Mira que está una gran actriz que sale en esta serie también. Que también salió en Sex and the City. Que se llama Sonia Draga. Sonia Draga está también en esta serie. Y bueno. Mucha gente. Ya me acordé de Raquel Welch. Raquel Welch, pues. Qué mentirosa. Te acabo de decir. ¿Por qué es tan mentirosa? Ay, ya me acordé. Ay, déjame, pues. No, se me metí Raquel Welch. Bueno, ya se acordó. Vamos a cerrar que es Raquel Welch. La verdad me dijo Yolando que lo acepto, lo acepto, lo acepto. Bueno, un saludo a la Raquelona, que no se pierde este programa. No, ya me acordé de Raquel Welch. No, ya me acordé del programa. Gracias.